Novena en honor del Divino Niño Jesús En su amable título de El huerfanito Día noveno Bondad y dulzura del Niño Jesús Vengo a rendirme hoy Con mi debilidad Pues tú conoces muy bien Lo que debo cambiar Hoy me arrepiento Jesús Deseo comenzar Me entrego sin condiciones Haz lo que quieras de mí Me dejo moldear Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Divino Niño Jesús Hechizo de las almas Imán de los corazones Mírame postrado a tus plantas Con fe y amor Porque tu bondad Y tus encantos Me han traído en pos de ti Vengo a confiarte los anhelos de mi alma Sus temores y esperanzas Hay en tu faz divina Una dulcísima tristeza Que me hace comprender Que mejor que nadie Conoces tú Lo que son dolores Por eso paso a confiarte los míos Bien los conoces Y tienes como omnipotente Medios infinitos para curarlos Mírame Te ruego Con esa mirada de amor Que arrebata el alma Dibújese en tus labios Esa celestial sonrisa Que endulza toda amargura Y al levantar tu manecita omnipotente Bendíceme con esa bendición Que cura todo mal Realiza toda esperanza Y es prenda segura De dicha eterna Amén Bondad y dulzura del niño Jesús La bondad y la dulzura Fueron siempre los principales caracteres Del divino niño Con qué encantadora bondad y dulzura Recibió a los pastores Y a los magos En la gruta de Belén Y más tarde En Nazaret Era tan atractivo El celestial hechizo De su bondad Y la celestial dulzura De su bellísimo rostro Y divina mirada Que cautivaba A cuantos le conocían Los cuales Llenos de confianza Y admiración Se decían unos a otros Vamos a ver Vamos a ver al hijo de María Adorable niño Jesús Mi único tesoro Dígnate Dulce bien mío Derramar sobre mi corazón Con la unción de tu gracia La dulzura y bondad De tus sentimientos divinos Amén En memoria de los doce años De la santa infancia Del niño Dios Diremos El verbo de Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros El verbo de Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco todas las adoraciones del corazón santísimo del niño Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco todas las adoraciones del corazón santísimo del niño Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco todas las adoraciones del corazón santísimo del niño Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco todas las adoraciones del corazón santísimo del niño Jesús. Gozos En ti, huerfanito, está mi esperanza. Con fe y con confianza acudo hoy a ti. ¡Qué dulce es, niñito, sentir tu mirada de amor impregnada fijándose en mí! Y ver en tus labios sonrisa divina que el alma fascina, clamándole así. En ti, huerfanito, está mi esperanza. Con fe y con confianza acudo hoy a ti. Descubro en tu rostro tan dulce tristeza que da más belleza a tu aire infantil. Y al ver que conoces, te cuento mis penas, diciéndote así. En ti, huerfanito, está mi esperanza. Con fe y con confianza acudo hoy a ti. También yo, cual huerfanito, también yo, cual huérfano, me encuentro en la vida y el alma, ay, herida, refugia hacia aquí. Escucha mi ruego, enjuga mi llanto, oh niño, y en tanto, repítote así. En ti, huerfanito, está mi esperanza. Con fe y con confianza acudo hoy a ti. Bendice, oh niñito, a Colombia y a cada país de las personas que en este momento te hacen tu novena. Bendice nuestras dulces moradas, bendícelas, sí. Después, sepa amarte durante la vida, y muera enseguida, diciéndote así. En ti, huerfanito, está mi esperanza. Con fe y con confianza acudo hoy a ti. El niño Jesús, Señor nuestro, nos escuche favorablemente, ahora y siempre. Amén. Se hace la petición. Oh milagroso y amable huerfanito, me levanto de tus sagradas plantas, inundada el alma de paz y de esperanza, y ligada fuertemente con lazos de amor y de eterna gratitud. Dígnate recibir, por manos de tu celestial Madre, el homenaje de esta humilde ofrenda, y al aceptarla bondadoso, muestra una vez más que eres Jesús, esto es, mi divino Salvador. Una salve por la conversión de los pecadores Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un credo por las necesidades de la Santa Iglesia Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración a la Santísima Virgen para después de la comunión Oh María, cuyo corazón maternal escucha los ruegos que le dirigen sus hijos, oíd mi oración. Vuestro Hijo Divino está en mí. Mis labios, teñidos todavía con su sangre, no se abren sino para hablar de Él, de vos, de las cosas del cielo. Yo sé que escucharéis mi petición y por eso os digo con una confianza filial Oh María, haced que todas mis acciones de este día y sobre todo la comunión de hoy practicada bajo vuestra protección y vuestra mirada maternal sean otros tantos meritorios y preparatorios para la comunión de mañana. Es tan grande mi dicha, hoy puedo decir, Jesús está real y sustancialmente en mí y mañana, dentro de algunas horas, lo estará de nuevo, por la recepción de su sacramento, preludio del cielo, gusto anticipado de patria. ¿Por qué lo ignorarán tantas almas y no lo buscarán con aquel ardor que merece? No dejéis que sigan siendo así, oh dulce Madre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ilustrísimo Señor Obispo de Nueva Pamplona concede indulgencia parcial por cada día de esta novena. Vengo a rendirme hoy con mi debilidad, pues tú conoces muy bien lo que debo cambiar. Hoy me arrepiento, Jesús, deseo comenzar, me entrego sin condiciones, haz lo que quieras de mí, me dejo moldear. Saca de mí, Señor, lo que daña mi ser, cambia mi corazón y dame uno nuevo, derrama tu gracia, Jesús, para poder seguirte, pues yo quiero ser hoy tu discípulo. Saca de mí, Señor, lo que daña mi ser, cambia mi corazón y dame uno nuevo, derrama tu gracia, Jesús, para poder seguirte, pues yo quiero ser hoy tu discípulo. Pues yo quiero ser hoy tu discípulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!